Arriba, arriba, levanta. Le gusta, ¿eh? Pensaba que no se lo iba a tomar, pero sí. ¿Te lo coge mamá así? Están malitos mis chicos, ¿verdad? Los dos estamos malos. Muy malitos, pobrecitos. Con dolor de garganta y muchos mocos. Mi mamá les ha hecho un té con limón y con miel. Y veo que Pichuchi se lo está acudomando. ¿Os acordáis del biberón este? Al final tiene su función, ¿eh? El biberón. Toma, pero agárralo, porque mamá se tiene que ir a... Toma, toma, toma. No quieres tocarlo. Tengo que apartar mucho de ellos y estar alejado. Yo no sé si se lo he pegado yo a él o me lo he pegado él a mí. Yo no sé si nos lo ha pegado Carla a todos. Pero si hace mucho no le vamos a Carla. Que va, a los dos días de ver a Carla, Marco tenía mocos. Que puede que no, pero como la niña ha empezado la guardería es posible. Que puede que no, porque ya vendo un poco el fresquete en casa y nosotros tenemos grés y ya le he dicho, Marco estaba sin calcetines y esas cosas. Hay que comprarle unos crocs. ¿Unos crocs? O algo así para que se sujete bien. Claro. Los que hemos visto de Primark, con velcro, que son zapatos. Zapatos, pero de estar por casa que son muy mollosos. Esos hay que comprarlos. Son muy buenos. ¿Quieres más? Sí. ¿Sí? Está rico, mami. Está calentito. Muy bien. Bueno, en realidad le compré ese donar por casa. Ahora os lo voy a enseñar. Qué monísimos que son. Y para tirar a la basura. No me lo puedo creer que no le viene. Me da tanta rabia porque me gustan tanto y eran tan calentitos. ¡Guau! No, esa fue, es turquesa. No quiero jugar ahora con él. Pero tómate un poquito más. Así. Así. Papo. Dos. ¿Este? ¿Cuál? Este, este. ¿Este? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Qué quieres eso? ¿Y cómo vas a colocar ahí la almohada? ¿En serio? ¿Le vale cualquier cosa? Solo para contar. Este, Marco, este. Pon ahí encima de la moto, mami. Este. Este. ¿Quieres ese de papá? Este. Sí. Sí. Azul. Azul. Azul y gris. Le he cambiado el pijama hoy y está otra vez mojado. Oye, yo no sé si es él porque toma mucha agua estos días o porque le hemos cambiado los pañales. Porque antes tenía los de Carefour y ahora tiene los de Lupilú, de Lidl. Pero todos los días le encuentro mojado. Uy, mira los moquitos que tiene. Sí, no sé. Le voy a poner ahora mismo suero y le voy a quitar los moquitos. Este, este, este. Cómete el pan de leche también, te lo he dejado aquí. Yo también me he hecho un té como el de Marco. Con limón y miel. Un poco digestivo porque estoy con la tripita ya que no voy al baño a tres días. Marco igual, eh. Aunque coma sopa y coma guisos y todo eso, Marco está haciendo bolitas que parece una oveja. De, vamos, de más de una semana. ¿Quién es? ¿Cante o los sopas que tiene? Tú sí. Tú sí, tú sí. Marco, ¿sabes que es el cumpleaños de papá? Sí. Sí, dices sí. ¿Ya vas a dar un besito a papá? ¿Tú no quieres esto? No, cómetelo. ¡Pizza! ¿Quieres pizza? ¡Sí! Yo quiero pizza. ¿Y este de qué colores? ¿Qué colores? No. Más alto. ¿Esto es naranja? ¿O es rosa? ¿Es rosa? ¿Vale aquí? ¿Tienes felicidades, papá? ¿Un besito? ¿La ha crecido el pelo un montón otra vez? ¿Un besito a Tussi? ¿Y Marco un besito? ¿Un besito? ¿Qué rico? ¿Es de barbaco? ¿Es de barbaco? ¿Quién quiere pizza? ¡Oh, mi nena! ¡Jobesito! Sí, mucho. Me ha dicho el doctor que la tiene que doler mucho. No puede ser. O sea, yo no puedo comerse. ¿Tenías hambre? Sigo teniendo hambre. O sea, me hubiera comido más, por eso digo. ¿Ves? Es que... Pero no puede haber comido yo sí. A lo mejor me he comido alguna que no tenía corteza, pero no, que es imposible que yo no me he comido una corteza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a comer solo dos trozos? Me he comido dos trozos. Si yo fui a por Marco, bueno, vosotros estabais comiendo, cuando volvís, yo no comí nada. ¿En serio? No, ¿puedes ser que me he comido? ¿Qué sí? Cabrón, te comí de seiscientos. Y encima la última está aquí, le digo, ¿la comer? Que yo no, pues la como yo. Claro, como te veo con hambre. El besito. Daniela. Oye, ¿vos preguntaron dar un choricito de esos? ¿Para quién? ¿Para vos otra vez? Para ti. Comete tú el chorizo de antes de ayer. Pero que hay unos sin té que se pueden hacer. No, gracias. ¿Estás comiendo pizza, Marco? No quiero comer por su cumpleaños chorizo. ¿Qué opinas, hijo? Alberto no ha comido ninguna. Yo no he comido pizza para ti. Jamón. ¿Has dicho naja antes, no? Sí. ¿Has dicho naja? Papo, mami. ¿Es jamón? ¡Mmm, qué rico! ¿Es un jamoncito? ¿Es un jamoncito? Bien, tú mendiga. ¿No has perdido el...? ¿Cómo se dice el besito? ¿No has perdido esto de pedir comida, eh? Con el dolor de pata y todo, pero... Con la patita mala te lo da, David. Las dos penas. Voy a echar, voy a echar, voy a echar. Pichar, pichar. ¿Qué quieres, pizza? ¿Pizza? La avispa. ¿Está rico, Marco? Espera. Sí. Ay, por cierto, es verdad. No lo hemos contado. Cuéntalo, Iubi. Y vosotros estáis a contraluz Estaba muy malito y al final Yo creo que Conan tenía 16 o por ahí O 12 o 14 Tenía 14 ¿Puede ser? Yo creo que sí Se murió Conan Y se acabó en casa Ya no se podía contener Le llevaron al Al veterinario y Sí, pero le habían llevado al veterinario porque Se sentía mal, ¿no? Porque se sentía mal, porque para ver si le podían dar alguna medicina Claro, y sí que le han hecho algo Porque le han dicho que se ha gastado algo de dinero con él Le cobraron 200 euros y le compran una medicina Pero era de garganta o de corazón Me parecía haber escuchado algo así De que respiraba mal ¿No? Y nada, porque se sentía súper mal Y porque tenía dolores y tal Y como la medicina no le hacía nada No le hacían nada a la medicina Le iban a sacrificar el día siguiente Y se murió por la noche Se murió la noche anterior O sea, no me digas tú que el animal no sabía que le ibas a matar O sea, a matar, a sacrificar ¿No les quitó el trauma? ¿Les quitó el trauma? Claro que sí, pero parece que sabía el pobre que le iban a sacrificar ¿Qué ha dicho? Antes de que me lleves tú me voy yo ¿No? Sí Pobrecita Está mucha penita Ya me hemos dicho Era un perro Pues quedaba el coñazo con sus ladridos Y como bubu, ¿no? Es que ya estaba muy mal Pero es que es verdad Que cuando lo pierdes es cuando te das cuenta Lo que se le quieren, ¿eh? Pobrecita No me lo esperaba Yo tan temprano No, tampoco No me esperaba que ya no le vuelva a ver Pero bueno Nada Nos hemos quedado a cinco No, no Es verdad Es que ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se han ido? Una semana antes, ¿no? Como Por eso hice la gracia de bubu Pero es que Conan nunca perdió el hambre Como dice Leo Si es que Así como estaba Que respiraba mal Y se movía Que tenía las piernas tiezas Pedía de comer Y era un comilón Y ¿No? Tenía energía Bueno Lo que hay Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Mira cómo se ríe Vamos todos Cumpleaños Feliz Ti A ver A ver ¿Cómo cuenta Marco? Uy La avispa Uno Uno Dos Tres Sexta Ocho Diez Nueve Diez Muy bien Carly ¿Te trae Tuxi una chucha? ¿Quieres? Sí ¿Sí? ¿Te la traes a Tuxi la mano y luego comes la pizza? ¿Sí? Venga Vamos a traerle a la nena una chucha Sí Le va a traer la Tuxi una moneda Es que está recién despertada Y últimamente como que se ponen tontorones cuando se despiertan Me cobró a mi hermana una tarta Para Leo Porque no me dio tiempo Eso que llegó un bubo al veterinario y me iba a ver Leo Así que dije venga cómprame tú ya que tienes que venir y tal Bueno Luego ya Le compraremos otro cuando viendo mis padres ¿Quieres esto? ¿No o mi amor? Está muy muy dulcita Bueno Ya pasa nada Tú sí te va a dejar en paz ¿Qué está? Mira Aquí uno y aquí dos ¿Vale? Aquí está tu alberta ¿Vale? Dios me da un calambre O sea no te puedes imaginar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Muy deseos para papá Bravo 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 Ya me da un vistazo papá Y está Y ahoraiste Carla y yo ¿Estás rico? Que buena pintatura Felicidades Juli Muchas gracias Chocolate ¿Tú quieres? 36 años Pues es mentira Sólo cinco confidentes Ah 63 eran Espérate Qué buena pinta tiene, ¿no? Mira, que te quiero hacer las fotos. Venga. ¿Es muy grande esto? ¿Vos? Pero da igual si... ¡Qué pinta son ellos! ¡Muy bien! ¡Alto, mamá! ¡Alto, mamá! ¡Alto! ¡Alto, mamá! ¡Alto, mamá! ¡Alto, mamá! ¡Alto, mamá! ¡Alto! ¡Alto, mamá! ¡Bien de sabor, qué buena que está! ¿Eh? ¿Que te regalo? ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué será! ¡A ver, que se va! ¡Chao, chao! ¡Los super puentes! ¡Oye, oye, oye! Joder, macho, estas cosas tienen que venir así. No, macho, es que ha habido demasiada prisa hoy. ¿Por qué no te traes? ¡Guatecitas! Como estos no son reyes magos, sino que esto lo has comprado a personas humanas. ¿Y lo he llamado? ¿Qué son? ¿Son unas mágicas? ¿Puedes continuar? ¿Sí? ¿No vas a continuar? ¡Gracias! Tienen mitad cabrera, ¿no? A ver... ¿Qué muerto es? ¿Qué muerto es? ¿Qué muerto es? ¡Uy, qué muerto! ¡Está buenísima! ¡No! 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 ¿Cómo es que es Naig? ¡No es de mentirakismo! ¡Ah, no es que es Juver! ¿Por la niña, macho? ¡Está al vacilada, anda! ¡Vamos, me lluevesco! ¡Ein buen niño del que me encantaban mucho! ¿Eran estos? Ajá ¿Sí? Creo que sí Eran verdes, me acuerdo que eran unos verdes que te gustaban Creo que esto era diferente Hay dos diferentes Pero éramos muy bonitos A ver, lo voy a probar ¿Qué talla es? 42 Está buena, ¿eh? Está muy buena ¡Ay! ¿Lo has visto? ¡Qué mundo! Oye, ¿qué empalaje es esto? El empalaje De Javier Pero estas botas son muy tochas, ¿no? Pues sí, creo que Javier es la cara A mí me han dicho, botas de invierno Que no esté lo que más saldría A ver Es que tu mujer le ha dicho, ¿cómo es lo más caro? Lo más de nieve Tía puta Es un botaje, ¿eh? ¡Precio, precio, precio! Bueno, chicos Voy a hacer unos crepes Hace años que no hago unos crepes El caso es que cuando Leo vino de la rehabilitación Estaba esperando a un amigo para felicitarle Y yo se me ocurrió sacar la tarta que quedaba Para ofrecérselo Y después de haberte ofrecido Leo me dice ¿Ves cómo me quería comer un trozo de tarta después de cenar? Se lo has dado todo Y en realidad era un trozo grande Pero era lo que quedaba En fin, y como se ha quedado con ganas de comer algo dulce Y aún es su cumpleaños Porque son las 11 menos 10 de la noche Acabamos de terminar de cenar Digo, le voy a hacer unos crepes Y le voy a hacer con Nutella Con mermelada Con sirope No sé con lo que encuentro Nata no tengo así que Ay, tengo plátano Bueno, y con plátano A ver si sale Porque no me salen Normalmente los crepes No me salen Si, lo voy a hacer Jajaja ¿Qué pasa? Y ya está. Tiene buena pinta, sí señor, tiene un gomito. Tiene, creo yo, que varios grumos, no sé por qué, se me ocurrió usar por primera vez la amasadora de mi suegro y no sé por qué, la abadía no llega a donde tiene que llegar. Así que se me ha quedado la masa. ¡Agua! Y al solito la prime, la que buena pinta tiene. Bueno, pichuchis, una cosita que se me olvidó porque quiero hacerle una broma a mi hermana y se me ocurrió, porque como es su cumpleaños mañana, se me ocurrió, fijaros, tengo para su cumpleaños de regalo, bueno, en realidad ya se me fue, esta paleta de maquillaje que de hecho ella pidió, que es la de Huda Beauty Remastered, en fin, un cacho paletón de maquillaje. Pero aparte, mi madre le ha comprado el tamaño chiquitito también, entonces de esta no sabe nada. Bueno, no la voy a abrir porque ya la he empaquetado, es que me he dado cuenta de que sería una buena idea grabar después de haberla hecho. Pero bueno, Marco, si me dejas grabar y no te metas debajo de mi trípodeo, en fin, el caso es que la he empaquetado, yo creo que así en tamaño chiquitito, así que se va a... Sabes por donde quieres que te dé, ¿no? A ver, entonces para abajo. Para abajo está encendido. Para abajo está encendido. Sí, y para arriba apagado. Debo estar arreglando los enchufes. ¡Uh, qué pelos! Tengo un pelo, pero no os cuento. No sé, la va de tres días. Y está... Os voy a enseñar cómo está mi pelo. Así está mi pelo, ¿vale? Y estoy sin maquillar. Está ahí bien guapa. ¡Me pica la nariz! Bueno, lo que os contaba. Que esta paleta es, bueno, casi la misma. Son otros tonos, ¿vale? Esta es Smoky Ice. Pero en tamaño chiquitito. Entonces, se la quiero envolver en varias cajas, ¿vale? Como no sabe lo que va a recibir y es lo único que va a ser sorpresa es fregarlo, supongo, porque ya los demás se los pidió ella. Pues eso, lo he envuelto así, en normal. Y luego pienso ponerlo en... No me entra en la de aceficina esta, ahí ves tú. Bueno, sí, entran, sí, entran. Marquín, ese no se toca, mamá. Caca, fu, fu. Bueno. Siguiente. Quitamos, pues. Bueno, el siguiente va a ser este y me lo voy a envolver ya. Yo creo que este luego cabe en esto. Sí. ¿Puedes quitar la tele? De... Rufa. Ay, madre. Estamos los dos. ¡Tachán! Segundo. No pesa nada. Bueno, y este va a ir en... Este que va a ir envuelto en rosa. No me cae el pelo. Pero ¿cómo se rompe esto con tanta facilidad? Marco. No. Me está enviando. ¿Qué hace? Me ha cogido todas las panchas que quedan. ¡Tachán! La tercera, él. Ajá. Y esta la voy a meter... ¿Cómo están? En la caja de zapatillas de Marco. ¿Cómo hace el perro? ¡Mamá! ¿Y la oveja? ¡Mamá! ¿Cómo hace la vaca, Marco? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá es la vaca! ¡Mamá es la vaca! ¿Y cómo hace... El perro? Ya lo has hecho el perro, ya no lo quieres hacer más. ¡El gatito! ¿Cómo hace el gato? ¿Qué quieres, Bubu? ¿Qué quieres de aquí? ¿Cuál es el tuyo que está por aquí, Bubu? ¿Cuál es el... ¡Oh, su novio el pollo! ¡Ay, ay, 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 su pollo! ¡Mamá! ¿Cuál es el tete, mamá? ¿Qué es este? ¡Ah, hombre! Este es tete. ¿Qué haces tú con el tete por casa? No, quítaselo. Toma, te lo cambia por el tete. ¿Lo quieres? Venga, tete fuera. Así. Este es para dormir solo.